El alcalde Osvaldo Ponce Granados dio a conocer que la rehabilitación del boulevard que conecta con la carretera Romitel-Tejamanil tardará al menos tres meses más en ser concluida, por lo que la circulación se mantiene desviada por el libramiento a la altura del Auditorio Municipal. Esta obra tendrá la primera ciclovía con condiciones reglamentarias para los usuarios de unidades de dos ruedas. En entrevista mencionó que se trata de la vialidad más importante para conectar al municipio con la ciudad de Irapuato, cuya inversión está en manos del gobierno estatal. El boulevard que es de Romita, a lo que viene siendo la comunidad de Jamanil, hacia Irapuato, es un boulevard que está más o menos estimado para tres meses. Es un boulevard que está ejecutado por el gobierno del estado, ahorita estamos en su primera etapa, lleva ciclovía y pues bueno, esperemos que para finales de agosto, primeramente Dios. El proyecto completo, estamos hablando de un proyecto de más de 20 millones de pesos, por eso que está realizando dos etapas, esta sería la primera. La inversión global del proyecto supera los 20 millones de pesos, motivo por el que fue dividido en dos etapas. Ponce Granados aseguró que la obra era muy necesaria para fortalecer la seguridad vial de la ciudadanía. Es un camino que solamente se revestía y no se atendía desde fondo, entonces ahora se le está haciendo su caja, se le está poniendo su respectivo tepetate para que ya quede un boulevard en forma, pues una carretera para tráfico pesado que es lo que lo estaba dañando, ya que ustedes saben muchas empresas quedan para esa labor. Aunque se volverá a colocar carpeta asfáltica, será ahora de mayor resistencia para evitar daños a corto y mediano plazo. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.